Buenos días, saludito mi chica, déjame darle pausa al vlogs de mi amiga, ay, estaba mirando ustedes para otro lado, de mi amiga Katy, Katy Vlogs, que está cocinando un pescado, creo que con tostones, o no sé qué es lo que vaya a hacer, porque no llega a esa parte. Estoy limpiando mi casa, nada nuevo, miren la basura que tengo. Eso es que lo voy a coger para guardar mis flores, mis manualidades que compre, para hacer, o no sé, para lo que sea. Eso es basura, esa es la comida de mi perra, basura, basura, eso es de hacer ejercicio, que lo tengo que poner en algún lado. Eso que tengo que ver qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve para botarlo. El agua que uso para mi perra, y ahí no, yo sé que, perdón, hay que, esto al ambiente, porque no es bueno, pero yo no le doy. Tengo filtro que lo puse aquí, pero con todo y el filtro que tengo, el agua de aquí sabe horrible, bien amarilla, bien asquerosa, no sé, porque el agua de aquí es demasiado de muy fuerte. Estos son de estos limpios que tengo que guardar, estos de ayer. Estoy haciendo una manualidad, que ya hice una, les voy a enseñar, pero no lo grabé porque, perdón, no sabía si me iba a quedar bien. Y si me quedó bien, les voy a enseñar qué fue lo que yo hice. No lo grabé porque pensaba que no me iba a gustar. Y eso fue, déjenme, eso fue lo que hice. Ahí están mis hijos, tan bellos, tan bellos, mis hijos. Pues sí, esos son mis dos muñecos, el amor de mi vida. Y esta que está aquí, pues soy su muñeca. Soy la muñeca de ustedes. Pues sí, amigas y amigos, si me están viendo amigos, no sé. Eso es basura, que tengo que botar también. Doblé esas colchas, que tengo que guardarlas en sus plásticos, porque yo guardo sus plásticos. Para que no se deterioren, algo así. Hice cambios en mi casa. Bastantes cosas que después va a venir un video. De que, como puse mi casa, del antes y después. Gracias a mi amiga Nancy, que me desidea. Porque yo no subo contenido de decoraciones, ni nada de eso. Es un contenido que es muy gastoso para las chicas que hacen decoraciones. Ustedes saben que es así. Uno tiene que estar en tendencia, comprando, comprando, comprando. Y eso para mí no es prioridad. Una, que yo no soy tan femenina en ese aspecto. Soy femenina, sí. Pero no, no... ¿Cómo les puedo explicar? No, yo decoro mi casa de la manera que me guste. Y sí cambio los colores y qué sé yo. Pero no estoy en ese constante, como aquí en la plataforma, cuando tú te dedicas a hacer decoraciones. Tú tienes que estar encima todo el tiempo de que, antes de que llegue la temporada, por ejemplo, el otoño. Ya tú tienes que tener contenido en el canal de otoño. Aunque todavía otoño no ha llegado. Y yo, para estar pendiendo con eso, mejor no. Porque yo soy muy distraída. Y a mí no me conviene. Entonces, yo prefiero verlos, que me den ideas. Y yo hacerlo en mi casa. Pero no traer ese contenido a mi canal. Otra, que si saturo mi canal de tantas cosas. Por ejemplo, ya tengo mi canal que tiene recetas. Si no han visto recetas, que he hecho así fue que comencé en mi canal. Haciendo recetas puertorriqueñas a mi estilo, a mi manera. Porque cada boricua cocina diferente. Yo aprendí mirando a mi mamá a cocinar. Y después, ya grande, empecé a echarle otras cosas. Mezclarlo con otras cosas. Para mi paladar, para mi gusto. Y también porque cambié la sal. La sal que yo uso ya no es la misma sal de mesa que todo el mundo usa por mi tiroides. Ayer estuve... ¿Cómo se llama? Poniendo de color a unas... ¿A dónde está que lo puse? Oh, míralo aquí. A estas tablillas. Y tengo el pecho apretado. Yo soy asmática. Y... Tengo el pecho apretado. Tengo que pintar. Después que lo puse, dije... Wow, si todas mis cosas aquí son blancas. Tengo que pintar esto. En blanco. Por eso yo lo pinto con pintura no de spray. Pintura de mano. Para no... Para que no me deje tanto el pecho. Y se cambian la cocina también. Para mi comodidad. Tengo que pintar esa de estas para que no se vea mal. Tengo que... También... Cuando termine de... De hacer lo que estoy haciendo. Porque estoy sacando las cosas... Los contenedores para afuera botando. Por eso es que ven basura. Afuera hay basura... De lo que estoy botando. Y solamente estoy dejando lo que me voy a quedar. Y si ya en un año yo veo que yo no lo uso. Se va para afuera también. Porque no voy a estar guardando cosas. Que en realidad no voy a estar usando. Hay... No sé por qué. Pero nosotras... Este... Todo el mundo. No sé todo el mundo. Pero por lo menos... Aquí en mi casa... Hay muchos cables. Y yo no sé de qué son esos cables. Y los guardo. Y los guardo. Y los guardo. Y este... No se usa. Porque no sé de dónde son. Ahora mismo la computadora. Este de la sala. La computadora grande. Me le falta un cable. Que mírenla ahí. Me le falta un cable. Y porque me le falta un cable. No la he podido prender. No sé dónde puse ese cable. Entre mudanza y mudanza. No sé qué pasó. Tengo que buscar en los otros contenedores. A ver si está ahí. Porque yo la... Yo puse todos los cables de... De... De la computadora. En la misma caja donde guardé la computadora. Pero en el trayectoria de estar sacando. Y eso no sé. En realidad qué pasó. Vamos a ver... Qué pasa. Pues sí, mis chicas. Eso es lo que está pasando en mi casa. Esto yo nunca lo voy a usar. Se lo voy a botar. Katy estaba haciendo un café. Y todavía yo no he tomado mi café. Perdón. Y este... Y no me he tomado la vitamina. ¿Y qué es la vitamina? La... La de esto. La pastilla de la tiroides. So... Oh, miren. Déjenme enseñar lo que... ¿Ves? Así que estoy haciendo. Ah... Pero... Eh... Ese sí lo voy a pintar en spray. Si me gusta cómo queda. Sí lo voy a pintar en spray. Pero no será ahora. Será cuando... Mi pecho se... Se acomode mejor. Porque de verdad que me siento apretada. Ah... Qué iba a ser. Oh... Yo tengo que poner una luz aquí abajo. Que la tengo. La tengo. Lo que tengo es que ponerle... Eh... Comprarle el... El... La pega... Para... Déjenme ponerlas aquí porque se me está cansando la mano. Ay. Para pegarlas, no tiene que hacer hoyos en la... Más hoyos en la... En la pared. So... Voy a hacerme un café de... Ah... De almendra, creo que es... Esa no... No sé cómo se dice en español. Creo que es almendra. No estoy segura. Pero anyway, voy a hacerme ese café. Echarle agua. Ay... Ay... Me voy a darlo. Pues sí, yo compro esa agua también para mi café. Porque... Traté... Porque Eve... O Evie... Algo así. Ella es una seguidora mía. Me estaba diciendo del agua. Pero aquí en esta casa no puedo. Yo no sé qué voy a hacer... Con ese filtro. Porque de verdad que no me está filtrando... El agua bien. Tuve que comprar el agua. Yo uso agua hasta para el café. Y ya está para cocinar. Bueno, perdón. Para cocinar uso esa agua. Pero la pongo a hervir primero. Porque de verdad... Que no... No, este... Y mi hermano me lo dijo. Que el filtro al agua del... Aunque tiene filtro. El filtro a su agua dos veces. El compro... Otro... Contenedor. Que yo lo tengo ahí también. Que eso lo estuve haciendo... Cuando estaba haciendo... Cuando estaba cocinando. Porque no estoy cocinando. Este... Últimamente. He estado... Cocinando cosas rápidas. Porque... Me estoy quedando yo sola aquí. Mi hijo está... Cuidando la casa de su otro hermano. Porque... Este se fue para Santo Domingo. A pasar su cumpleaños allá. Y entonces... Este dice... Con el café hace todo... Todo posible. Vale. Bueno. Déjame secar esto. Esta tapa. Tengo que... Ir a... Donde guardo todos los... Los calderos. Que es aquí abajo. Y arreglarlo. Porque tengo un desmadre. Horrible. El desmadre que tengo ahí. Pero es horrible. Horrible. Y acomodarlo. Acomodarlo y todo. Porque... El desmadre hay que... Yo también... Mira. Yo muevo las cosas... Otro lado. Y como no lo puedo poner todavía en el cuarto de mi hijo... Porque estoy sacando cosas de allá todavía por acá. Eh... Regado. Déjame... Echar la leche. Y ponerla a calentar. Porque... A mí me gusta el café... Caliente, caliente, caliente. Yo no sé cómo hay gente que hace su café... Y no se lo discuta porque... Eh... La persona se toma... Su café de la manera que le guste. Pero... Hace su café... Y... Vienen y... Con la leche fría de la nevera... O la crema. Y le echan al café... A mí no me gusta porque me ponen el café tibio. Y a mí me gusta mi café súper caliente. Ayer me hice estas trencitas... Anoche antes de acostarme a dormir... Para levantarme con el pelo menos enredado. Y esto fue desde que yo le grabé... Yo... Eh... Cuando fue que le... Los otros días que le subí... Creo que fue ayer que subí el video. Yo me lo hice... No me acuerdo qué día fue. Me lavé la cabeza... Monté las gotas en el pelo. Y me lo dejé así. Y de... Ayer vine por la noche cuando me bañé... Me hice las trenzas. Por eso es que no me gusta untarme... Espera que sea... No me gusta untarme el jelly en la cabeza... Cuando no voy a salir ni nada de eso... Porque así yo me puedo hacer... Eh... Trenzas... Y no... De lo más bien... Y no tengo que lidiar con... Con el pelo... De que se me vaya a... A... A enredar ni nada de eso... Pues sí, mi chica. Tienen que... Empezar a hacer mi café como yo lo hacía antes. Dejar un ching de azúcar... Y bien... Porque yo aunque le eche la... La crema esa que es dulce... Pero el café... Al serle un café expreso... Eh... Lo pone muy amargo. Y entonces la crema... Para mi gusto... No... Me sale como un poquito amargo. Yo cuando único... Tomo el café así cuando estoy embarazada. Mientras tanto... Nada que ver. Voy a poner esto para atrás. Voy a poner esto aquí. Me sobró un ching de café. Porque... Como yo le he hecho crema... Y no... A mí me gusta... A mí me gusta café con leche. No leche con café. Pero... Yo se la medida exacta... Para... Mi café con leche. Y nada mi chica... Voy a tomarme mi café. Saludo. Y que saludo. Cheers. A la que se estén desayunando... Y estén tomando café... Junto conmigo. A la hora que sea. O estén... Almorzando, desayunando... Comiendo. Mmm... Qué rico es café. Estoy viendo una serie... Que se llama... ¿Cómo es que se llama? Es que yo soy mala para... Lo que es los nombres. Y... Y las películas y las series... Se me olvida. Se llama... Secrets and Lies. O sea... Mentiras y... Secretos y mentiras. Y es buenísima. Pero solamente tiene dos... 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 Dos seasons. No tiene más de ahí. Yo... Ya yo estoy en la segunda. La estoy terminando. Buenísima. Lo que me desespera... Es que rápido quiero saber... Quién mató a quién. Y tú me ves a mí buscando... En... En... En Google. A ver quién mató. Porque como ya esa serie... Ya... Es del 2016 o 2017. Algo así. Pues... Puedo buscar quién fue... Que mató a quién. Iba a llover. Yo que iba a cortar la grama. Guau. Ya está haciendo viento. Uy. Qué horror. Pero nada. Mis chicas. Las veo a rato. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Más ahorita... Le enseño el avance. Ya mi perrita se durmió. La tengo que bañar. Tengo una máquina ahí que compré... Para bañarla. Para no tener que meterla... En la bañera. Porque me tapa la bañera. Y yo... Antes de bañar... Cuando la voy a bañar... No lavo la bañera. La meto a ella... Baño... La baño... Y después lavo la bañera. Porque imagínate... Lavo la bañera... La baño... Y después la... Volverá... Pero nada. Mi chica. Hoy es que... Viernes. Yes. 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 Y el cuerpo la sabe. Uh-huh. Voy a ver qué... Qué hago. Nada. Mi hijo viene en estos días. Así que... Nada. Bye. Las veo a rato. Bye, mis amores. I know that you've been gone. You and me, we don't belong. It only makes me strong. I know that you've been gone. I know that you've been gone.